El arpa de oro es la máxima expresión del arte en la fabricación de este instrumento paraguayo realizado por el luthier guaraní Robert Zanabria. Llevó más de dos años el estacionamiento de la madera y sus accesorios fueron adquiridos en diferentes países. El color oro surgió para representar a la localidad de Luque, ciudad de la música y de luthiers. Para lograrlo se trabajó con un colorista profesional. Este instrumento único fue fabricado para el arpista de oro Bruno Sánchez. El arpa de oro es un instrumento que surge con la idea de poder dar a conocer este instrumento más aún a nivel mundial. Con este color característico que tiene un valor muy importante, el significado del color oro. Y también para demostrar que es la primera vez que se hace un arpa de estas características, un arpa paraguaya, con este color, con los accesorios incluso de este color. El arpa fue fabricado en Paraguay por el luthier Robert Zanabria. Los accesorios algunos fueron traídos de Francia, también de Japón. Y entonces es un instrumento que la idea es, a través de este arpa de oro, poder llegar a todo el mundo y demostrar ese valor tan especial que tiene para nosotros este maravilloso instrumento. Bruno Sánchez se inició en el arpa desde muy pequeño en la ciudad de Pilar, Paraguay. Con muchos años de experiencia en la ejecución de este instrumento en incontables escenarios, en el año 2018, inicia el taller de arpas, formar arpegios en la ciudad de Formosa. Yo comencé a estudiar el arpa desde muy chiquito, empecé a los seis años. Al comienzo, como la mayoría de los alumnos, no tenía mi instrumento para estudiar. Estudié en la ciudad de Pilar en un proyecto que se llama Sonidos de la Tierra. Estuve varios años sin tener mi instrumento propio, estudiando con el arpa de la escuela donde estudiábamos. Bueno, y después, con el paso de los tiempos, pudimos ya realizar giras con el grupo de arpas. Estuvimos actuando en diversos escenarios. Por ejemplo, estuvimos actuando en el estadio Luna Park. También conformé el grupo de arpas más grande del mundo, que batió el récord Guinness. Actuamos para el Papa Francisco. Bueno, y fui teniendo varias arpas, hasta que, bueno, en la pandemia, la arpa anterior a esta que tuve, la tuve que vender lastimosamente. Entonces, hoy día, bueno, después de tanto esfuerzo, pudimos llegar a esta arpa de oro, que la verdad que es un orgullo tenerla en mis manos y poder empezar a ejecutar este maravilloso instrumento. Formar Arpegios es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural perteneciente a la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, que comenzó en el año 2018 y se dictan clases de manera totalmente libre y gratuita. Es un proyecto realmente innovador y que nos sorprendió de gran manera la repercusión que tuvo a lo largo de todos estos años, donde han estudiado en el taller de arpas más de 400 personas, actualmente hay más de 200 alumnos. Y estamos muy orgullosos, muy contentos ya de hoy día poder ver el fruto de estos talentos formoseños que se destacan con este instrumento y que pueden representar a la provincia de Formosa, tanto a nivel nacional como internacional. Recordamos que Formar Arpegios estuvo realizando giras por distintas provincias de la Argentina, también fuimos a actuar al Paraguay y en el año 2019 hicimos una gira de un mes por Francia y Alemania, donde estuvimos actuando en distintos escenarios importantes, entre ellos el escenario de la sede central de la UNESCO en París. Así que el impacto que tuvo Formar Arpegios es muy grande, estamos muy contentos con esto y también muy agradecidos con todas las personas que se fueron sumando a lo largo de este tiempo y también a todas las personas que apoyaron a este proyecto. A fines del año 2021, el taller Formar Arpegios, en el cierre de año hemos conformado el grupo de arpas más grande de la Argentina, donde estuvimos actuando 60 arpas al mismo tiempo aquí en el Auditorio del Teatro de la Ciudad de Formosa. El taller de arpas Formar Arpegios sigue abierto a las inscripciones, no es necesario tener el instrumento, tampoco es requisito tener conocimiento de música. Como siempre decimos, lo más importante es tener ganas de venir a aprender. ¡Suscríbete al canal!